Este zorro plateado, un animal perteneciente a la fauna silvestre, esta zona boscosa de la escarpa occidental de la capital santandereana, fue rescatado por las autoridades ambientales de la región, gracias a la oportuna información de la comunidad, que dará aviso a las entidades y organismos competentes para el adecuado manejo de este tipo de casos. El animal cumple con todas las valoraciones físicas y comportamentales para ser liberado, y es liberado en una zona muy cercana donde fue capturado, donde fue rescatado y devuelto a su hábitat natural. La policía de Santander logró un importante golpe a la delincuencia en el municipio de Charalá, tras la captura de varias personas por el delito de realización ilegal de juegos de suerte y azar. Llegó a cabo un operativo que culminó con la captura de siete personas dedicadas presuntamente a la venta ilegal de rifas. Durante el desarrollo de los planes de prevención y control en el municipio de Charalá, enfocados a provenir del delito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, se encontraron ciudadanos comercializando rifas con números de cuatro dígitos, sin contar con la documentación reglamentaria exigida por la ley para el ejercicio de esta actividad. En las últimas horas se reportó un fuerte accidente de tránsito en la vía entre el playón y la esperanza, en el sector conocido como Límites. Al parecer la colisión entre dos vehículos habría sido provocado por el derrame de aceite en el tramo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!